Música 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 Y cuando el paciente es mayor en edad, más presente lo vamos a ver por una cuestión de que los dedos tratan de tomar ese lugar que falta, donde no hay nada. Este es un paciente raro, de una hipoplasia dérmica focal, de síndrome de Golds, fíjense como la fisis del quinto está afectado. Hola, hola. Y básicamente se nota ahí la lesión fisaria, alux interfalángico, barras en un paciente más grande. Y cuando está presente también en la mano... Música 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 Sebastián Ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, voy a silenciar a todos, reactualizar el micrófono. Ahí está silenciado. Ahí está. Dale. Bueno, cuando está presente en la mano también, que se llama brachimetacarpia, en general no se trata, ya que funcionalmente la mano anda bien y estéticamente es mucho menos evidente que en el pie. Problemas de sociabilización, esto es algo bastante frecuente. Este chico lo puse en la foto porque es muy representativo, como se tapa la cara en el preoperatorio y como se muestra sin problema casi un año después en el postoperatorio. Este paciente en particular, yo lo operé de una fractura de antebrazo, un paciente muy hiperquinético, sin ningún tipo de inhibición. Bueno, sin embargo, cuando le hice el control ortopédico, no me quería mostrar los pies. Es un chico que no iba a la pileta, que no se sacaba los zapatos en la playa y que evitaba el contacto social a toda costa, si eso incluía tener que mostrar los pies. La etiología, bueno, ahí puse dos pacientitos con síndrome de Down. ¿Hay alguien que se está muriendo? Sí, parece que sí. ¿No es cierto? Bueno. Estoy tratando de silenciarlo, pero no se puede. Es mala la presentación, pero no pensé que era tan mala. La de la cometa sí que va a ver. Sigo. Bueno, traumáticas, ahí está mi hijo con la remera de boca, obviamente, como corresponde. Y atrogénicas, presente. Ojo, nosotros también podemos fabricar brachimetatarsia. Bueno, clínica. Fíjense, es muy evidente. La malformación se nota a primera vista. Hiperapoyo en la planta del pie. Esta es del tercero. Es un paciente del doctor Mario Olivarri de Salta. Que operamos con Roberto en Salta, en directo. Es muy evidente la malformación. El diagnóstico diferencial. Por ejemplo, otras malformaciones del pie. Ya que esto es un pie bot, que si uno lo ve clínicamente parece una brachia. Pero en realidad lo que tiene es un metatarsiano que se ha ido para abajo y el dedo ha ido para arriba. Me parece que es alguien que está hackeando la presentación. No importa, no le demos bolillo. Bueno, osteomielitis, también como diagnóstico diferencial, se acorta al metatarsiano. Hay que fijarse siempre con una placa, ¿no es cierto? Bueno, el diagnóstico radiográfico frente al perfil y oblicuo. Ver el acortamiento y la caída de la cabeza. La cabeza suele irse hacia abajo y sirve para ver patologías asociadas. Opciones terapéuticas. Alargamiento extemporáneo, muy usado. Alargamiento progresivo, que es lo que usamos nosotros. Epifisi distraccional y chondrodiastasis, que prácticamente no se usa. Y antiguamente se hacía amputación del dedo y del metatarsiano afectado. Los que la hacían, yo no tengo experiencia en ello y es muy difícil encontrar trabajos actuales de esto. Dicen que andaba muy bien. Yo la verdad que no puedo dar muchos datos de ello. Bueno, opciones terapéuticas. Siempre lo que se presenta es, hago distracción o hago un injerto extemporáneo en el mismo momento. Eso es algo que está muy estudiado. Los pros y los contras de esto los resumí un poco en esta tablita. Siempre cuando hablamos de injerto... Cuando hablamos de injerto... Doctor, tengo una pregunta. Sí. Doctor, está re lindo hoy. Es una joda. Bueno, no importa. Gracias por venir. Doctor, doctor. No, Marta, por favor. ¿Puede hacer una consulta de la longitud del hogar? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Estoy tratando de... ¿Por qué está tan lindo? Hay que sacarlo del zoom, si podés, Mario. Estoy tratando. Sí, bueno. Vamos a ver ahora. Bueno. El alargamiento extemporáneo tiene un máximo de alargamiento de 15 milímetros. En cambio, con el tutor podemos ir más allá de los 15 milímetros. Necesitamos injerto óseo, con el tutor no. La estética es buena, es mejor con el tutor y la cirugía mínimamente invasiva. El tiempo posoperatorio es menor con el injerto, es mayor con la elongación con tutor. Y vamos a tener también, perdón, vamos a tener también el tiempo total, un poco asociado. Nosotros, a mí me gusta decir que vas a demorar más tiempo, pero vas a poder pisar antes, ¿no es cierto? Pero siempre hay que hablarlo con los pacientes, que en mi caso son adolescentes. Y no es fácil, ¿no? Bueno, la propuesta quirúrgica es anestesia troncular de tobillo, colocación de mini-jans, terotomía del extensor del dedo, colocación del mini-tutor, osteotomía percutánea en zona de la elongación, prueba intraoperatoria de elongación, cirugía percutánea de otras patologías de ser necesario, compresión posoperatoria por 7 a 10 días, dependiendo la edad del paciente un poco y también de la calidad ósea, y una distracción progresiva, un cuarto de vuelta, cuatro veces por día, y después lo podemos ir bajando según cómo venga. ¿Me escuchan? Perfecto. Hola. Sí, sí, te escuchamos, ¿eh? Me parece que me quedé sin internet. No, no, te escuchamos bien, Sebastián. Seba. Hola. Te estamos escuchando bien, ¿eh? Pero a mí se me quedó, no sé si con poca, ahí está, ahí me está diciendo que volvió internet, perdón. Se escucha, se escucha bien, tranquilo, todas estas cosas pasan, no estamos en vivo, no estamos ahí. Suele pasar, suele pasar. Perfecto. Por lo menos me dijeron lindo. Bueno. Planificación preoperatoria global. Esto es un poco, y que nosotros nos acostumbramos con la cirugía percutánea, de tratar la mayor cantidad de patologías posibles en el pie, tratando de dejarlo mejor siempre, ¿no? Y viendo qué posibilidad tenemos de solucionar la mayor cantidad de problemas, ¿no? Voy a empezar a poner, no es un solo caso, son los pasos en distintos pacientes. Bueno, la anestesia locoregional de tobillo, nosotros usamos DEXA, ropivacaína o bupivacaína, con un dilución al 50%. En el caso de los niños, nos gusta usar una neuroleptoanestesia, con los mayores también la usamos, porque consideramos que el paciente está más tranquilo y siempre usamos anestesiólogo como apoyo para nuestro procedimiento. Tenotomía del extensor, colocaciones del mini-chance, ahí vemos las fotos. Siempre hacemos tenotomía del extensor, no siempre del flexor, pero lo vamos llevando según necesidad. Acá vemos otro paciente. Haciéndole la tenotomía del extensor y la colocación de los yants. Colocación de los yants. Yo creo que todos los que han hecho el tutorial alguna vez, creo que saben que los yants es el momento donde uno tiene que tratar de concentrarse lo más posible. En este caso tenemos un hueso muy chiquitito. Entonces hay que elegir la oblicuidad del yant, como está acá en este gráfico, para que vean por dónde entrar y tratar de no pegarle a nada, si bien es difícil. Y la colocación, en general nosotros solemos poner a la cabeza y luego poner a la base. Y dependiendo cómo nos queden los yants, por la distancia, son los lugares accesorios que usamos para poner los mismos. Si yo extrapolo el largo de los metatarsianos y los pongo como si todos estuvieran en la misma base, el cuarto displásico es mucho más corto y yo tengo 2 milímetros por yants y 2 a 3 milímetros de la osteotomía. Entonces tengo 4 yants más la osteotomía. Si a su vez tengo un metatarsiano muy corto, empiezo a tener problemas con la colocación de la yant. Esta es una colocación clásica del yant en la maquetita de plástico. Es mucho más sencilla, obviamente, pero es un poco para ver la orientación que tratamos de darle al tutor. Y lo que usamos mucho es el mini penning Ortofix. Tiene mucha fortaleza para la elongación y me ha pasado en casos de pacientes que han dejado de elongar y volver a la elongación con el tutor y la verdad que se banca muy bien la fuerza que uno tiene que hacer para la elongación. Y es lo suficientemente delicado para hacer este tipo de cirugía. Bueno, colocación del mini tutor, otro paciente más. Fíjense, siempre con el motor de mínimamente invasivo al lado. Osteotomía del cuarto rayo percutánea. Una vez que colocamos el tutor, que nos gusta la alineación de los yants, hacemos la osteotomía percutánea. Ahí estamos haciendo la osteotomía. Fíjense, en este paciente optamos por poner un yant en el cuboides. Hacemos la osteotomía lo más delicado posible, otro paciente, osteotomía, prueba de distracción, que siempre la hacemos intraoperatoria. En nuestro caso que usamos el drill para hacer la osteotomía, la prueba de distracción no nos suma desvitalizar el tejido, el hueso del paciente. Compresión, tenotomía del cuarto dedo, otro paciente. Y la prueba de distracción-compresión, que siempre la hacemos para estar seguro que la osteotomía está completa. Hacemos la cirugía mínimamente invasiva de otras patologías, como puede ser un halux valgus, un halux interfalángico. En general, el quinto dedo está rotado y metido hacia interno, así que solemos hacer osteotomías completas para derrotarlo y dejarlo bien derecho. Vendaje posoperatorio, este es un tipo de vendaje, con venda cova. Este es otro tipo de vendaje, con cinta, siempre cuidando bien los yants del tutor. Acá hay varios pies en posoperatorio. Y lo que les decía, zapato posoperatorio, apoyo inmediato. El primer día posoperatorio, el paciente lo pasa muy bien. El segundo día, cuando se va la anestesia al oco regional del tobillo, tiene un poquito más de dolor. Pero en general, yo les pido 48 horas de reposo, yendo al baño, pisando, pero cuidándose. En general, 3-4 días ya están pisando sin problema, molestos porque tienen un zapato posoperatorio y vienen de una cirugía. Pero en general toleran el apoyo. Seguimiento radiográfico. Esto es importante. Cuando uno hace elongaciones con tutor, tiene que ir viendo cómo viene el callo. Y es muy importante hacer un seguimiento radiográfico del paciente. Y uno va aumentando o disminuyendo la velocidad de elongación, dependiendo cómo venga el callo oso. Acá está el pre y el pos ya terminado, ¿no es cierto? Este es otro paciente. 20 días de posoperatorio. No sé si alcanza a ver, pero se ve ya una pequeña nubecita, bastante pareja. 5 meses posoperatorio. En la tomografía se ve todavía un pequeño gap ahí, una solución de continuidad. Resultado final, donde consideramos que ya el paciente está curado. Y actual, una foto un poquito más actual, ya con el meta en muy buen estado. Ojo, repito. Velocidad de elongación. Este paciente elongó demasiado rápido. No bajó la velocidad como solemos bajarla. Y empezó a hacer un callo hipotrófico. En estos casos hay que volver, hay que trabajar el callo, para evitar hacer un injerto más adelante. Que también podría ser una opción, nosotros no tuvimos necesidad de hacer. Retiro de tutor. Esperar maduración del callo. Y fíjense, a mí me gusta hacer esto. Acá vemos la elongación, la reverden hecha, la eikin. Acá ya la vemos a la eikin más pegada, a la eikin pegada, la reverden. Y le saco el tutor, y los mando caminando a hacerse la radiografía. Y después, cuando veo que esto se pegó bien, les vuelvo a poner el tutor, los meto un ratito al quirófano, y les saco los llans. Complicaciones. Las complicaciones más comunes son las mismas que cualquier tutor. La infección superficial de los pines. Que en general no pasa a mayor. Acá es donde uno tiene que ser muy estricto con el cuidado de los pines. Los limpiamos con alcohol, como, yo lo digo, como un zapatero. Pasamos una gasita, sin miedo. Estos pacientes, los míos por lo menos son adolescentes. Hay que instruirlos a los padres bien para hacer una buena limpieza del tutor. Yo prefiero el alcohol. Hay algunos pacientes con un sudor muy ácido, con un pH muy bajo, que tienden a infectarse más los pines que otros, pero en general no tuvimos que dejar de elongar por problemas de infección. Bueno, luxación de la primera falange por no elongar el extensor. Incurbaciones del metatarsiano elongado por incorrecta colocación del picador, que no tuvo mayores inconvenientes en el resultado final. Fíjense el deseje que tiene este paciente. Esto muchas veces es porque uno pone en los tutores monoplanares con cierta tensión los yants y cuando uno realiza la osteotomía el metatarsiano busca alinearse con la tensión del tutor y produce estos defectos. Nada, se corrigió bien. Tenemos un quinto ahora que está muy solo allá afuera, pero por suerte no hizo hiperapollo. Acá vemos que en este paciente se puso el yant en el cuboides. Y hay que tratar de no pegarle a la articulación, básicamente. Bueno, osteotomía defectuosa. Este fue un paciente mío. Fíjense, hubo un metatarsiano muy corto, puse los yants todos en el mismo meta. Cuando hice la osteotomía, fui muy cerca del yant. Estaba muy firme, pero esta parte del yant está totalmente descubierto. Empecé a elongar igual y la verdad que tuve suerte y elongó igual. El paciente... Esto es 20 meses postoperatorio. El paciente anda bien, hizo un muy buen callo, pero ojo, cuando ustedes tienen muy cerca los dos yants de las dos mordazas distintas. Ya les digo, cuando uno empieza a sumar en milímetros, no es tanto la distancia que uno tiene y puede cometer errores en la osteotomía. Bueno, entonces, cayostasis, complicaciones elevadas, más que la extemporánea, pero complicaciones que no llegaron a cambiar el resultado del tratamiento. La elongación es mayor, uno puede llegar más allá con la elongación y dejar el mucho mejor alineado los metatarsianos. Con la extemporánea hay menor cantidad de complicaciones, pero la elongación es limitada. Yo no he tenido grandes resultados en los milímetros de elongar con la elongación extemporánea y los trabajos que he visto, si bien queda bastante bien el pie, siempre notas cierto retraso del dedo. La mayoría de los trabajos habla de límite como 15 milímetros, yo creo que es un poco menos, pero quizás es un problema de mis manos solamente. Bueno, esta es una técnica mixta, el pacientito este que mostré primero que estaba muy avergonzado de sus pies. Este paciente no hubo forma de conseguirle un tutor externo. Tenía su hiperapoyo, tenía dolor, pero no era el síntoma principal, tenía mucha, mucha vergüenza, así que lo que le hice fue ponerle una microplaca, le subí un poco la cabeza del meta, le agregué, perdón, le agregué un injertito para darle un poquito más de altura y mediante técnica percutánea, acorté los otros dedos y alineé el primer dedo y el quinto. Esto fue, acá vemos la Eikin ya consolidada, una Eikin completa, ¿no? Los dedos ya consolidados o en vías de consolidación y el injerto consolidado, creo que el resultado fue aceptable, la estética inclusive bastante aceptable, lo que sí, cuando uno mira la planta del pie, si bien aquí no hay callos por hiperapoyo o transferencia de carga, se nota y es bastante evidente la falta de la cabeza del cuarto metatarsiano en esta parte del antepie, ¿no es cierto? Muy bien, en conclusión, la técnica de la elongación ósea por callostasis es un método útil para la resolución de la brachimetatarsia, independientemente de la severidad del acortamiento, no es una no es una limitación lo que tenemos que elongar. Las complicaciones suelen ser leves y no alteran el resultado final y la práctica y la experiencia disminuyen las posibles complicaciones. Hay que ser un poco exquisito con el seguimiento del tratamiento porque no es algo que hacemos en un momento del tiempo y después esperamos evolución, depende mucho también de nuestros pacientes. Muchas gracias. Excelente, Seba, bajala. Ahí ya salgo. Eso, y ahí empezamos con las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, excelente. Te digo que tuvimos momentos de 100 personas, o sea, el máximo que nos permite esta plataforma. Ahora estamos en 95, pudimos silenciar al idiota que estaba molestando y bueno, y nada, ahora todo el mundo te envía felicitaciones pero vamos a ver en el chat, ¿sí? Sí. Vamos a ver en el chat las preguntas, ¿sí? A ver, y hay un montón, esto es lo mejor de todo porque realmente el doctor Gerardo Aguilar pregunta si le colocás o no clavillo guía que supongo yo que es un alambre guía. Sí, no, no le ponemos clavo guía ni tampoco le ponemos clavija al dedo para evitar la luxación dorsal o aplantar del dedo. Después Arturo Maya te pregunta desde Guayaquil, Ecuador, ¿no realizaste tenotomía del flexor? Hablaste de la tenotomía del extensor, pero ¿por qué? Y si lo haces, ¿cuándo? Yo lo voy viendo en el momento cuando hago la prueba de elongación, pero no lo hago en todos los casos. Uno de los pacientes que elongué, una nena de 15 años, hizo una tendencia a la flexión del dedo que se solucionó con la kinesiología. El complejo muscular posterior da bastante como para elongar, pero no he tenido drama, salvo ese paciente, con el flexor. Creo que si uno está en la duda que ese flexor va a molestar, no está de más hacer una tenotomía, en nuestro caso, percutánea del flexor. Perfecto. El doctor Galás pregunta ¿los controles radiográficos cada cuánto lo haces para controlar las deformidades? Bueno, en el postoperatorio hacemos el primer control para ver cómo está todo y empezamos a elongar a los 7 o 10 días. Parte de la elongación cuando empieza, el tutor empieza como a acomodarse o sea que quizá el primer milímetro todavía no se separa nada el fragmento. Yo esperaría ahí por lo menos unos 10 días para hacer una nueva radiografía cuando empiezo la elongación a ver cómo vengo con la elongación y de ahí los controles los haría cada dos semanas aproximadamente. Perfecto. El doctor Gerardo Aguilar pregunta ¿qué desviaciones ha tenido? ¿Recurvato o anticurvato? No he tenido grandes desviaciones ahí mostré un paciente con la desviación del cuarto meta la verdad que nosotros lo hacemos pisar a los pacientes y creo que eso acomoda la cabeza en el lugar que tiene que estar después si está desviado el el cuerpo digamos si hay cierta grave desviación pero apoya donde tiene que apoyar y no creo que dé mucho mucho problema para el posoperatorio. Perfecto. Arturo Maya que como buen este miembro de ASAMI y que tiene experiencia también en esto pregunta si le realizás dinamización antes del retiro del fijador externo o lo dejás o lo retirás directamente sin dinamización. cuando el callo es bueno en general no lo dinamizo si le mando a hacer la radiografía sin tutor antes de de sacarle los pines no es un hueso en sí de carga yo creo que si fuese un segundo metatarsiano sería mucho más delicado con el retiro del tutor así como en el primero cuando uno tiene un primer rayo corto y uno ahí se juega mucho más con el apoyo del pie pero no suelo dinamizar el tutor cuando es una práctica y metatarsia si necesito dinamizarlo hacer ejercicios de callo porque no me convence el callo me parece totalmente válido excelente el doctor Galo Gómez también de Guayaquil pregunta si en algún caso has tenido para retroceder parar y retroceder por falta de nube ósea o alargamiento acelerado y la otra pregunta es si has hecho un doble alargamiento por la misma patología en el mismo pie si tenés experiencia en esto bueno el paciente la foto esa que mostré con ese callo muy en embudo lo tuve que volver un poquito atrás hacer ejercicio de callo y volver al hongar fue el único caso que tuve pero fue un paciente en el primer pie ese mismo paciente me hizo una consolidación porque dejó del hongar o sea que tenía problemas en la casa en la familia y fue un paciente que me hizo rabiar bastante fue el único paciente pero él siguió con un ritmo de elongación elevado cuando debería haber bajado el ritmo de elongación y la otra pregunta era Mario y si has tenido que hacer una doble osteotomía un doble alargamiento por la misma patología en el mismo pie en el mismo pie no porque no he tenido casos de de doble bracket en el mismo pie se mostró han mostrado casos muy interesantes pero a mí no me ha tocado tenerlo creo que lo haría perfecto aquí alguien que te saluda que es el doctor Vago Anaya Fernando y que te felicita el doctor Jorge Choque pregunta si crees que haciendo una osteotomía oblicua y así aumentar la superficie de contacto alargaría un poco más en el primer tiempo y acortaría tiempo de dejarle el fijador externo creo que hacer una osteotomía oblicua con tan poco lugar para hacer la osteotomía es un poco complejo es acercarse demasiado a los Jans y quizás tener otro tipo de complicaciones con la fijación con el con la fijación del tutor al hueso de todas formas se podría probar hacerlo yo con esa osteotomía recta me siento bastante seguro como para poder elongar y tengo buena superficie de contacto entre los dos cabos para poder formar un callo de nuevo formación y el hecho de hacerlo mínimamente invasivo sin lesionar todos los tejidos circundantes ayuda mucho para la consolidación del caso perfecto hay felicitaciones que no las voy a leer para poder leer todas las preguntas en esta sesión de preguntas no vamos a dejar a nadie sin responderle número uno número dos la presentación no va a ser subida a youtube a pedido de uno de los miembros de nuestro de nuestro giamis entonces el que lo quiera me lo puede pedir directamente a mí por mail a mi mail juantomario arroba hotmail punto com y yo gustoso se lo voy a enviar por we transfer que se puede hacer tranquilamente seguimos con las preguntas se va te digo que no solamente no solamente tuviste 100 y ahora tenemos un poco menos sino que además tenés como 20 preguntas más así que si vos estás dispuesto le damos para adelante es la idea muy bien acá el 157 249 que se podría jugar a la quiniela no sé quién es pregunta mil disculpas si ya lo dijiste y no escuché mi pregunta es referente a la edad a la que se puede iniciar el alargamiento de la brachimetatarsia yo prefiero a que el pie termine un poco su osificación definitiva más que nada para poder calcular bien cuánto tengo que alargar si el paciente es muy joven quizás uno debería elongar un poquito más como para no quedarse corto cuando ese paciente termine su crecimiento por ende prefiero esperar 12 13 años de edad y ahí empezar con la elongación perfecto después más felicitaciones Mauro Vivas pregunta lo peor es que el paciente aguante el tiempo de osificación te planteaste algún método para fijarlo y poder retirar el tutor antes una cosa mix digamos claro Mauro buena pregunta la tiene muy clara con las elongaciones así que mira para que sea un método percutáneo es muy difícil pensar en una fijación extra se está desarrollando y ya hay algunos trabajos de un elongador intraocio pero el problema es que sale a través de la articulación y no me convence tocar la articulación sería muy difícil dejarle algo intraocio y creo que en este caso influye poco no así como en el fémur la tibia o los huesos de carga en este caso el cuarto meta nos da bastante ventajas para poder elongarlo y es muy raro que vuelva ya viendo un caso relativamente bueno perfecto aquí el doctor Fernando Roque pregunta si maneja los pacientes de manera ambulatoria y cómo controla la distracción progresiva los pacientes son todos ambulatorios todos van a la casa y caminando parece un poco raro pero es así los pacientes pueden caminar enseguida a mí me pasa con los rotantes del hospital nosotros en el hospital hacemos percutaña y en general los rotantes no me creen cuando los opero y cuando vienen a la consulta caminando los chicos 12, 13, 14 años me creen pero sí se van caminando y la distracción la controlo con radiografía no sé si el problema es la distracción me parece que en los chicos por lo menos el mayor problema es que limpien bien el tutor y lo llaman la mugre digamos la mugre Miguel Paz pregunta ¿cuándo haces Miguelito cómo estás? ¿cuándo haces la tenotomía extensora? ¿cuándo haces la tenotomía espera, espera, espera para que me equivoqué no era no era pregunta ¿cuándo haces la tenotomía extensora agregás un gesto en la cápsula dorsal de la tarsofalángica? y gracias por la charla dice gracias Miguel en general no a menos que note muy resistente el dedo la cirugía percutánea hacerla el tendón o hacer el tendón en la cápsula prácticamente lo mismo se hace en el mismo momento si eso me da más seguridad tocando el dedo de que el dedo va a ir más para abajo le hago la cápsula más que nada los pacientes que ya vienen con una cabeza como la cabeza a veces tiende en la malformación de la brachy irse hacia abajo por eso el dedo se va hacia arriba entonces si cuando yo toco el dedo está muy resistente también le hago un poquito de la cápsula perfecto pregunta Hernán el bandaje cuánto tiempo posoperatorio lo utiliza y cada cuánto lo cambia el bandaje del tutor hasta que el paciente se saque el tutor proteger los pines el bandaje de la cirugía percutánea del alux del quinto dedo etcétera etcétera es más o menos un mes uno tiene que tener cierta consolidación del callo para que esas rotaciones que son las más difíciles de sacar y esa pérdida de angulación ya sea definitiva con un callo ya funcionando así que aproximadamente un mes Cris González pregunta en el caso que mostraste de la técnica mixta las osteotomías de las falanges ¿se fijaron con alguna síntesis? no son todas osteotomías percutáneas no necesitan osteosíntesis según la técnica que nosotros utilizamos la verdad se va no nosotros no usamos en general creo que la única osteosíntesis en una falange quizás esté más para el alux que para otra cosa por ejemplo para hacer rehabilitaciones tempranas y ese tipo de cosas nosotros no las usamos de todas formas y